Todo el baloncesto en Kiaenzona.com Kia, the power to surprise Hoy quería hablar con mis amigos de Kiaenzona de lo terrible que es el mes de marzo para los narradores y comentaristas de la NBA Ahora mismo estamos derrengados y todavía no vemos la luz al final del túnel Y eso que este mes de marzo vamos a tener grandes partidos en Movistar pero es ese mes en el que prácticamente ya está todo visto prácticamente las cosas no es que estén decididas pero están encarriladas ¿Quedan cositas por resolver en este final de temporada regular? Claro que sí Hay que ver si los Lakers se quedan fuera si Boston sube posiciones en el este si Milwaukee gana el este si los Warriors y Houston acaban en los dos primeros puestos quedan cosas por resolver pero a que tenéis ganas de playoff de que esto empiece en serio de verdad y los equipos empiecen a eliminarse y tal Pues nada Nosotros llegamos a este punto de la competición hechos polvo, ¿no? Hechos polvo la garganta ya tocada de estos meses el cerebro licuado estamos lentos al narrar incluso los riñones tocaditos los riñones de las sillas del plató y claro, hemos pasado del frío tremendo a la alergia que se aproxima es un momento muy difícil la email se coge una semana de vacaciones siempre por estas fechas pero es el mes más duro de la temporada y yo pienso que Adam Silver, el comisionado de la NBA piensa exactamente lo mismo a él no le gusta marzo a él no le gustan los idus de marzo le sobra este mes y ha declarado que quiere rebajarle 12 partidos a cada equipo en la temporada regular 12 partidos pasar de 82 a 70 eso es quitar un mes de competición vamos, el de marzo y hacer una competición pues tipo Copa del Rey a mitad de temporada competición que podría disputarse en Asia o Europa eso ha dicho Adam Silver ojalá sea así a mí me encantaría esto cambiaría toda la historia de la NBA los récords porque siempre están recogidos a 82 partidos pero bueno es que igual hay que cambiar la historia de la NBA hay que mejorar el deporte el espectáculo claro que sí hay que avanzar yo siempre soy partidario del avance así que pues eso está durete el mes de marzo el mes de marzo estamos ya colapsados nuestra vida es un descalzaperros auténtico los horarios las comidas en fin un desastre espero que la gente sea comprensiva con nosotros todo el baloncesto en kianzona.com kia the power to surprise